Jordi Puyol ha anunciado hoy a través de un comunicado que su familia ha regularizado unos fondos en el extranjero relacionados con la herencia de su padre y ha pedido perdón por el error cometido que según él ha contaminado a sus siete hijos y a su esposa. En este comunicado el expresidente catalán se defiende de las informaciones publicadas sobre supuestas irregularidades cometidas por su familia y expresa su compromiso a comparecer para esclarecer los hechos. Puyol afirma que su padre dispuso como última voluntad que unas cantidades de dinero ubicadas en el extranjero que no estaban regularizadas cuando falleció en septiembre de 1980 fueran destinadas a los siete hijos y a la esposa de Jordi Puyol. La razón es que su progenitor consideraba errónea y de incierto futuro su decisión de hacer carrera política en lugar de seguir en el mundo empresarial. Cuando murió sus hijos todavía eran menores por lo que tuvo que encargar la gestión de estos fondos a una persona de su máxima confianza. El expresidente subraya que no encontró el momento adecuado para regularizar esta herencia en los últimos 30 años. Puyol se considera el único responsable de los hechos y pide perdón a aquellos que se han podido sentir defraudados con su actuación.